¿Qué es el consultorio de febriles? A la gente obviamente se le hace un interrogatorio, sería, o si sos contacto estrecho o donde estuviste, y bueno, en este caso, luego de la información que tuvimos de la variante Delta de una persona de 18 años, lo que hemos hecho es que una vez que nosotros tenemos esa información y vemos que vienen de lugares del exterior o lugares donde hay esta circulación, de otras cepas que no la tenemos nosotros, estos hisopos se elevan a la ciudad de Resistencia, donde ahí lo analizan para monitorear constantemente qué tipo de cepas tenemos en nuestra localidad. Evidentemente se ha registrado un caso de la cepa Delta, gracias a Dios un chico de 18 años que había venido de la ciudad de Buenos Aires, tuvo la información de la familia en la cual estuvo allá que fueron positivos, por eso el chico viene a hacerse el hisopado porque tenía algunos pequeños síntomas leves, sería en este caso por contacto estrecho, y bueno, se le dio todas las indicaciones, dio positivo el hisopado, se le dio todas las indicaciones pertinentes y obviamente hizo su aislamiento domiciliario. Siguió todas las pautas con los seguidores por teléfono, luego fue dado de alta y obviamente eso tarda a veces 7 días o 10 días de los resultados del monitoreo de cepas, bueno, tuvimos la confirmación de que ha sido una variante Delta, pero que ya tanto él como la persona que estuvo con él, obviamente están de alta, no pueden favorablemente, y bueno, eso es lo que ocurrió. Desmentir, nunca estuvo internado, nunca tuvimos hasta ahora un paciente internado con esa cepa, sí fue, este caso fue ambulatorio, y bueno, acá nos quedan dos cuestiones, que somos vulnerables, que nos puede llegar a tocar, por eso es lo que pedimos nosotros la vacunación, pedimos los cuidados y sobre todo cuando se van a algunos lugares donde hay circulación de esto, así que bueno, estamos trabajando en lo que respecta a esta situación para llevar tranquilidad a la población.